En este videotutorial aprenderemos a crear un gráfico eligiendo las series de forma manual sin una previa selección de los datos. Seleccionamos insertar. En el grupo gráficos podemos ver los tipos de gráfico más comunes y haciendo clic en este botón veremos todos los tipos de gráfico. Para poder acceder a esta opción deberemos haber seleccionado primero los datos. Insertaremos el tipo de gráfico columna agrupada. Se insertará un cuadro de espacio reservado para el gráfico y aparecerán nuevas pestañas en la cinta. Vamos a seleccionar datos para formar el gráfico. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. Aquí indicaremos el rango de datos. Lo normal es que Excel detecte las series a partir de los datos. Pulsamos editar para indicar las categorías del eje X. Y seleccionamos las celdas que las contienen. Hemos terminado. Aceptamos. Con este botón podríamos cambiar entre filas y columnas. Esta opción también se encontraba en el cuadro de diálogo de selección de datos. Excel 2013 incorpora diseños rápidos para facilitar el trabajo. También incorpora estilos. Hemos aprendido a crear un gráfico de forma manual. Este panel utiliza con más supervisores de seleccionह en la face. Hemos aprendido a crear un gráfico de establecesos. subir estas listas. Lo normal es que los danos un gráfico destornos se convirtiéndome en ese sal. агared. Menos vemos los aspectos mal, pero no seculpen improvisásticos. Manager tighten Blizzard Wallach. Querien. Veamos la hora. De hecho, suponga y técnicamente vamos reproduccionением ningún filtro de Gracias.